Nos vamos con este tema en especial para todos nuestros paisanos en toda la República Mexicana de Oaxaca Para ti con amor, la máquina musical y vamonos Y en toda la República Mexicana A todos los paisanos Con mucho cariño Y desde la tierra más andeja Ando yo Para todos mis paisanos Allá en la Unión Americana Pura Oaxaca Y un saludo Allá en Ciudad Juárez Y en el Estado de México Y el guerrero Recibo un saludo De parte de la máquina musical Busco a su niña ¡Ánimo! El Chimón Y allá en Puebla En Chatepec Y allá en Puebla Y allá en Puebla Y allá en Puebla A los sociales Reciben un saludo ¡Ah! En Puebla Y allá en Puebla Gracias.